Es copista de obras célebres de afamados pintores como Botero, Picasso, Dalí o Sorolla. Pero además a María del Carmen Pérez le gusta firmar obras propias. Normalmente recrea figuras humanas, aunque también lleva al lienzo otras cosas que le gusta, como la tenencia de Alcaldía de las Lagunas, pintada en este cuadro que ha donado al Ayuntamiento. Se me ocurrió hacer la tenencia de Alcaldía porque me gusta mucho su fachada. Y bueno, nada más, así simplemente pensé en regalárselo al alcalde. El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, junto a la teniente alcalde Lourdes Burgos y el primer alcalde demócrata de nuestro municipio, Antonio Maldonado, recibían el cuadro que desde ayer cuelga de la pared de la tenencia lagunera. Agradecidísimos, además fue de una forma muy coloquial. Me contactó por Facebook, yo pensaba que nos iba a regalar un cuadrito pequeñito y nos ha regalado un cuadrazo de una persona que se gana la vida pintando, haciendo reproducciones. Por lo tanto tiene un valor importante, sobre todo simbólico, porque la tenencia es tan nueva que tener ya un cuadro le da un cierto marchamo. En señal de ese agradecimiento, el alcalde le hizo entrega de algunos presentes y queda a la espera de recibir dos cuadros más que María del Carmen ha prometido. Uno que nos va a traer muy pronto, que es un Jesús Nazareno, que estamos pensando dónde lo llevamos, si lo llevamos a una de las peñas flamencas, si lo llevamos a la hermandad de Jesús Nazareno, que es una de las hermandades más grandes de Mijas. Vamos a pensárnoslo, vamos a verlo y también está pintando una gitana preciosa que nos ha enseñado hoy, los primeros esbozos, que ella quiere regalar a la peña de Flamenca de la Cala. La pintora también ha asegurado que recuperará con su pincel algún rostro del fotógrafo mijeño Jesús Jaime.